Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté a lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Hoy os quería hablar de un progre de manual. Un gran tipo, una persona increíble que de verdad os va a alucinar. Su nombre es Óscar Reina, alias El Panceta. Es el líder del SAT, el sindicato andaluz de los trabajadores, aunque no haya trabajado en su vida. Pero ahí está, luchando por las duras penas, luchando en duras condiciones andaluzas, pasando hambre, esforzándose al máximo. Y aquí lo tenéis. Donde he estado esta nación que se llama Cataluña, por donde yo he dicho que me siento muy orgulloso de venir desde Andalucía y representar a mi tierra y a mis sindicatos. En este caso, combinando ya con otro progresismo, está en una charla junto con la SCUP, un partido nacionalista y socialista catalán e independentista. En una tierra que lleva abriendo muchos años un proceso histórico tan importante para la clase trabajadora. Un proceso histórico para la clase trabajadora que se llama PSOE. Intervencionismo, impuestos, regulaciones, expropiaciones, pobreza y paro. Básicamente. Vengo de una tierra, Andalucía, que registra las tasas más altas de paro de todo el Estado español y de lo que llaman la Unión Europea. Por algo será también. Llevan toda la democracia, toda, con el PSOE aplicando medidas duras de izquierdas. Porque no es lo mismo realmente PSOE de España con el de Andalucía, porque realmente en Andalucía están chiflados. Incluso. Y el PP tiene el áram de izquierda más radical, está allí. El PSOE también. Es una verdadera locura. Una tierra que estamos viendo todos los días, como la juventud más preparada de nuestra historia se nos está yendo, porque no puede desarrollar sus estudios académicos, no lo pueden desarrollar en nuestra tierra y desgraciadamente se tienen que ir. Porque allí no se va a hacer nada. Allí trabajo y empresas punteras y demás, hay realmente muy pocas. Cuanto más regulado esté todo, está más fijado y es más difícil innovar y por lo tanto crear nuevo empleo. Así que evidentemente las nuevas generaciones se tienen que ir, porque no van a vivir de la vida de sus abuelos. Quieren vivir una vida moderna. Estamos viendo como en los tajos, los pocos días de trabajo que tenemos, nos obligan a malvivir y a maltrabajar en las peores condiciones posibles. No me digáis que no, se le ve una persona necesitada. Él es un representante de lo que es la clase trabajadora andaluza y se le ve que el pobre está jodido, que necesita algo para comer, el tío pasa hambre. Se le ve ya con las facciones ya demagradas, se le marcan mucho los huesos, no me lo negaréis. Quieren que seamos gente subsidiada, quieren que seamos gente dormida, nosotros decimos que no. No queremos subsidios. Si es lo que proponéis con la renta básica y con subvenciones y subsidios y todo eso, exactamente, ¿qué haces? Un discurso liberal ahora. No queremos limosna, queremos trabajar. Pues nada, bajamos los impuestos, quitamos regulaciones y quitamos subvenciones y tal y habrá trabajo, ¿no? ¿Eso os parece bien? Y trabajar en nuestra tierra, desarrollar nuestras habilidades en nuestra tierra. ¿Os habéis fijado que siempre la izquierda está como inmóvil en un ciclo de a saber cuándo? Que están siempre obsesionados con la tierra, con el huerto y demás, cuando realmente lo que tienen que atraer son tecnológicas y atraer el futuro. Son muy progresistas, pero quieren plantar tomates y ya está. Somos una tierra que no hemos podido desarrollarnos como debiéramos haberlo hecho. Una tierra consideramos colonizada por el Estado Español. ¿Cómo? Pero si sois el resultado del Estado Español. Si lo vuestro es el PSOE y es lo que la gente vota allí. ¿Qué cojones? ¿Cómo que colonizada por el Estado Español? ¿Andalucía? Una tierra obligada a la marginación, a la exclusión social y a la migración. Actualmente, como decía hace unos minutos, estamos viendo cómo se nos va nuestra juventud. Se está yendo hasta el cámara. Es brutal. Como decía, no queremos limosna. Queremos trabajo. Queremos acceder a nuestra tierra. Porque se le ve claramente que su deseo es ponerse a currar en el campo. O sea, este tío, de verdad, se le ve un verdadero trabajador y quiere tener el esfuerzo de estar ahí picando y trabajando. O sea, no veis que él, yo creo, él le ha estado muchos años seguramente ahí, ¿no? Le veis esa fuerza que tiene. De verdad, tiene una condición perfecta para estar en el campo. Los gobiernos que se llaman de izquierda están recortando en derechos básicos. Derechos básicos como la sanidad, como la educación, como los servicios a nuestros mayores. Pero no has dicho que lo que queréis es que nos subsidien y trabajar. O sea, ¿en qué quedamos? O subsidios o no subsidios. O sea, si queréis recortes, recortad. Si no, no digáis que los queréis. Y estamos volviendo a sufrir el yugo de estos políticos que solo obedecen a Bruselas y que solo obedecen a Madrid. Y para nada se acuerdan de la clase trabajadora. Porque él es clase trabajadora, ¿eh? De verdad. No olvidéis eso. Él es clase trabajadora. En lo que al pueblo pueda participar y se pueda animar a hacer política de su vida. A vivir su vida, a vivir su pueblo y a vivir su nación. Andalucía. A vivir su nación, Andalucía. Recordad esto, ¿eh? Renunciar públicamente que todos los días se tiran millones de kilos de comida en buen estado la basura. No, 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 no. No las tiran. Te las... Te las tiran en camiones a ti para que te las comas. No me jodas, ¿eh? Que tú estés acabando con la comida andalucía no es culpa del gobierno. O sea... O que toda la comunidad autónoma no pueda producir tanto como para alimentarte... No es culpa tampoco de... De los políticos, ¿eh? Por denunciar esa injusticia a través de acciones que muchos no comprendieron, como la de los carritos del Mercadona, en la que yo participé y actualmente estoy siendo represaliado, que me piden de tres a cinco años de cárcel, además de multa. Por haber hecho aquella acción, cuyo motivo era denunciar una situación de injusticia tremenda. Era denunciar cómo los grandes banqueros se llevan los dineros a Suiza. ¿Qué tiene que ver atracar un Mercadona con los banqueros y el dinero que se va a Suiza? ¿Me lo puedes explicar? O sea, esta gente entró con carritos al Mercadona, cogió un montón de comida y un montón de cosas, se las llevaron y luego se las comió él. ¿Y qué tiene que ver eso, de verdad, con los banqueros? ¿Pero qué pasa? ¿Que robaste un banco o robaste un Mercadona? ¿Guardas tú el dinero en el Mercadona? Bueno, sí, todo el dinero que tienes te lo vas llevando allí y ya lo guardan ellos por ti y a cambio te dan la comida. Pero, joder, la otra gente no. Que nadie esto meca. Y es por ello que nos declaramos nacionalistas para ser internacionalistas. Que nos declaramos nacionalistas para ser internacionalistas. ¿Cómo? Y a vivir su nación, Andalucía. Me acaba de explotar la cabeza. ¿Somos nacionalistas para ser internacionalistas? No, 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 no lo entiendo. Ahí ya me ha petado la cabeza. O sea, ¿sois socialistas internacionalistas? ¿Pero sois nacionalistas nacionalistas para ser socialistas internacionalistas? No, 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 no. No, no. Esto sí. O sea, necesito que vosotros en los comentarios vayáis diciendo... Me expliquéis. De verdad, yo no puedo explicaros esto. Esto ya sobrepasa mi nivel. No, no, no puedo. Explicando en los comentarios... ¿Qué coño significa esto? Proceso constituyente como el que defiende las CUP. Hecho desde abajo. Por y para el pueblo. Por y para los ciudadanos. Por y para los intereses de aquellos que sufrimos. Él sufre mucho. De verdad. A padrina, un sindicalista... Con... Nos cien euros al mes por cada uno. Un sindicalista podrá... Si nos reunimos lo suficiente... Este sindicalista podrá comer... Y llegar al final de mes con la barriga llena. Por favor, tened compasión de él. O sea, tras este magnífico... Vídeo donde se pueden ver las mil maravillas de este genio. Tenemos... Otros apoyos. O sea, primero hemos visto a los nacionalsocialistas internacionalistas. Y ahora... Bueno, el que tiene a su izquierda es Andrés Bódalo. Un exconcejal de Jaén en Común. Que sería Podemos. En la cárcel por darle una paliza a un concejal del PSOE. ¿Vale? Por darle una paliza. Por pegarle. Por agredirle. Y el de más allá. El de más a la izquierda todavía es Diego Cañamero. Que quiere meterle en la cárcel por ecoacciones durante huelgas. Y por obligar a trabajadores a hacer huelgas aunque ellos no quisieran. O sea, para obligarles a conseguir los fines de él mismo a expensas de ellos. Obligarles a que no cobrasen, a que no trabajasen en un sitio donde ya estaban bien y que no querían hacer huelga. Esta es la gente con la que se junta. La clase de país que quieren es básicamente obligar a la gente a hacer lo que no quiere. A pegar a quien le llevan la contraria. E incluso en un debate político y a la oposición y tal, tratarla a hostias. Eso, esa violencia es la que ven bien. La PSOE y de la PP. Que ya estamos hartas. La PSOE, la PP, estamos hartas. O sea, de verdad. Y esta gente se lía muchísimo con el lenguaje inclusivo. La PSOE y la PP. Hostia, se te ha colado un poco lo del cañón, ¿no? Un tío violento, un tío que le pega puñetazos a la oposición. Que digas pie del cañón induce un poquito a violencia, ¿no? A cañonazos, a... Que no lleva muy bien esto de la democracia, ¿no? Que no... Un poquito de tensión, así, guerra civilista, que sale por ahí, ¿no? No sé, ve con un poco más cuidado, ¿no? O sea, disimula un poquito. Hay cañones... Él no debe estar en prisión. Ahí deben estar los ratos, los barcelos, los blesas y todos los... ¿Por qué no son los ratos y las lesas? Pues la PSOE y la PP, pues las ratas o las ratos... Es que incluso te hubiese quedado mejor, ¿no? Las ratas y las lesas, no sé. Puestos a decir gilipolleces, llegando al último extremo. ¿Y por qué tienen que ser libres? O sea, si se demuestra que le ha pegado una paliza o que le ha pegado a un opositor. O sea, ¿de verdad os parece bien este tipo de violencia? El otro, coaccionar a trabajadores para que hagan huelga. No dejarles trabajar, entrar en su puesto de trabajo y impedirles el trabajo. No sé, ¿os parece bien estas prácticas? Si se demuestra que han hecho esto y el juez dice que sí, que adelante, que lo ha hecho y ve claros indicios de que lo ha hecho. ¿Por qué deberían soltarlos? ¿De verdad es presión política para destruir la independencia judicial que queda? ¿Para ponerla a vuestro favor y que vosotros podáis hacer todo lo que queráis? ¿Ten repercusión alguna? ¿Queréis estar por encima de la ley? ¿Cómo va esto exactamente? Pues esto es lo que nos llega a Andalucía. Este es el progresismo andaluz que ha arruinado una comunidad autónoma. Estas ideas son las que hacen tanto daño. Y a la vista está, él mismo lo reconoce, la zona más pobre de Europa y con más paro. Bueno, igual habrá que cambiar esto. El vídeo que os voy a poner a continuación describe un poco las últimas palabras de este hombre, del panceta, en su lecho de muerte. Como reconociendo ser el culpable, de verdad, reconociendo el que ser el culpable de toda esta desgracia. Yo me lo imagino así. No, 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 no. I might have shifted the blame on that one. You what? Remember when I said they were the ones responsible for the disappearance of our precious water? We slaughtered thousands. It was me. How? I drank it. What? How do you think I got so fat? Gracias por escucharme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta. Eso es lo que reivindica André. André es inocente de todo lo demás. Y por ello aquí hay una marea humana reivindicando lo que es. Un hombre libre, un hombre justo, sabio y que siempre estuvo al pie del cañón defendiendo las causas justas y necesarias. Él no debe estar en prisión. Ahí deben estar los ratos, los bárcenas, los oblesas y todos los corruptos. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!